Es que tú le das mucha importancia al dinero. Yo no le doy tanta. Yo decía, oh, qué guay, voy a ir de vacaciones aquí. Saltaba alguien en la conversación y me decía, ah, pues yo, ¿sabes? Entonces me volvía muy loco. La gente que tiene más estatus en su grupo es más sano. Literal. Muchas veces lo que piensas es dices, tío, tú eres tonto, ¿sabes? Mira, y hay una cosa que quería traer. Estuve leyendo un libro que es el The Status Game por Will Storr. Un libro que por fin me dio como la pieza del puzzle que me faltaba por entender toda esta gente como que se queja en redes sociales, el movimiento woke extremo de gente que parece que cada vez se están midiendo por a ver quién es más moral que el otro y cuando la línea de la moralidad se sube aparece uno y dice, no, espera, que yo soy aún más moral y ya llega un punto que se vuelven tan extremos que se tocan con el extremo de ultraderecha que dices, ¿qué está pasando aquí? O sea, está llegando a un extremo. Pues este libro te viene a decir que en el fondo todos los humanos jugamos a un juego que es el de conseguir más estatus porque al final el estatus va asociado a conseguir mejores parejas, a conseguir mejor sensación de grupo con tus allegados, a conseguir incluso te lo llega a decir que hasta la gente que tiene más estatus en su grupo es más sano, literal, o sea, muy heavy. Y todos los juegos a los que jugamos dentro de nuestra comunidad es saber cómo conseguimos más estatus. Entonces nosotros, por ejemplo, para nosotros hay mucho estatus en conseguir vender una empresa o crecer en nuestro proyecto, ¿no? Dentro de nuestro grupo es como qué guay. Esto no deja de ser una forma de subirse el estatus. El decir, no, espera, yo soy aún más moral. Esto a mí me ofende. O me ofendo por el colectivo equis. Entonces incluso hay un billón tío que sale en Estados Unidos y va a barrios de mexicanos o de asiáticos vestido de mexicano y les va a preguntar como si esto les ofende a los mexicanos y les flipa en plan, qué fino, qué guay, ándale, qué guay, qué guay. O sea, joder, mi cultura. Y luego va a blancos de universidades y les pregunta si esto es ofensivo. Y todos le dicen que sí, que es extremadamente ofensivo. En plan, ¿tú eres mexicano? Pues no deberías hacerlo. Entonces dices, hostia, ¿a qué juego está jugando cada uno? Estáis jugando a ofenderme, me voy a ofender en pos de la otra persona, ¿no? Entonces este libro es muy interesante porque te viene a decir que, claro, yo no entendía cómo la humanidad, que no paramos de avanzar, ahora estamos metiéndonos en estos juegos de medirnos, a ver quién es más moral. Hasta que estamos en un punto muy cercano a que ya eso no es una subida de estatus sino prácticamente como un retroceso. Porque el primero que lo hizo, bien, ¿sabes? Que elevaba un poquito su moralidad y demás. Pero claro, ahora llegamos ya a unos niveles en que prácticamente por reducción al absurdo acaban cayendo muchos de esos argumentos. Entonces ya muchas veces lo que piensas es dices, tío, tú eres tonto, ¿sabes? Y con muchas cosas, ¿eh? De no, yo es que estoy ahora mismo, esta es mi nueva bandera o esta es mi nueva lucha porque no hay nadie metido y hay veces que dices, ¿por qué? Yo veo esto mucho, o sea, y lo resumo siempre con el tema de los likes, ¿no? En plan, ¿qué te va a dar más likes? Y al final la gente, yo creo que ahora estoy viendo una cosa que me parece súper curiosa, ¿no? Que me sale en TikTok, me salía gente de mira lo que tengo, me he comprado no sé cuánto y con mucha gente así en Instagram también. Y ahora me está saliendo mucha gente diciendo, qué mal está todo, no tengo dinero para nada y esos comentarios lo están petando, ¿sabes? Es decir, el ir contra el, ostras, me estoy comprando mucho, mira qué rico soy, ya está saturado, todo el mundo está enseñando lo bien que le va. Pero ahora la gente le está saliendo bien enseñar lo mal que le va. No tengo dinero para pagar no sé cuántos, eso está muy caro, voy al supermercado y he podido comprar esto. Y es al final, somos así, los humanos queremos atención y yo siempre digo, vale, ¿qué es lo que le va a dar más likes a la gente? ¿Criticar esto o apoyarlo? Y cuando llega a un extremo, pues se va al otro. Y es lo que he ido viendo en estos años, que somos tontos. O sea, al final acabamos por no dar nuestra opinión, sino decir lo que creemos que la gente quiere oír para tener más likes. Para sentirnos más validados. O lo que creemos que nos va a subir más al estatus. Pero esto es muy curioso porque lo hacemos también nosotros. O sea, ya, pero yo compito a ver quién vende la empresa más cara, no a ver quién es más tonto. O sea, hay una diferencia. Sí, pero estás jugando a ese juego. No, yo estoy compitiendo. Sí, pero hay otro que no compite ahí y compite en likes o compite en social justice warrior o compite en... Entonces todos jugamos. Nadie quiere quedarse atrás. Nadie dice a la mierda. Incluso con esto puedes ver movimientos, rollo el comunismo en la época. Coder es normal. Un trabajador dice, yo no voy a poder nunca jugar a ese juego porque no tengo el capital. Pues juego a otro. Yo voy a ser el que diga que esto es una mierda. Entonces, si lo analizas todo bajo los juegos del estatus, empiezas a descifrar muchos comportamientos humanos. A mí este libro me ha petado la cabeza. ¿Cuál es tu conclusión? Bueno, que siempre se va a jugar a estatus. Incluso de ahí, si va a venir una inteligencia artificial y va a quitar todo lo... Habrá estatus entre inteligencias. No. Siempre jugaremos a esto. El humano siempre jugará a esto. Pero porque es biológico. Pero eso es así. Siempre ha estado, siempre estará. Lo único que cambiarán serán los juegos. Es competir. Al final, la evolución es competición. Competición por estatus. Incluso... O por sobrevivir. Fijémonos que incluso cada uno juega a sus juegos. Hay algunos grupos, por ejemplo, de mujeres que juegan a... Pues yo quiero estar muy bella porque el estatus va asociado a eso. Hay otras que no. Hay otras que yo quiero estudiar a muerte y quiero tener una carrera. Pero fíjate que si empiezas a verlo todo por competición de estatus, o sea, el estatus al final te viene a decir que va asociado a que te vaya mejor la vida. Es jugar en modo fácil, por así decirlo. Sí, pero al final, si lo reducimos todo a lo más sencillo, al final, la finalidad de la vida es ser feliz. O sea, tú intentas ser feliz y estar realizado con... Entiendo, ¿no? Ese es un poco el resumen, ¿no? Entonces significa que para tú ser feliz, lo que tú buscas es competir y ganar en el campo que tú elijas. Entonces, entiendo, ¿no? Que tú elijas o que tú quieras. Porque igual yo quiero competir con Lamborghinis, pero como no puedo, pues me resigno a competir en eso. Y jugas otro juego. Y jugo al juego de los likes. Y ya dices cosas como, por ejemplo, para mí el dinero en la vida no es tan importante. Entiendo que para ti sí, pero para mí no. Que esto muchas veces lo habréis oído, ¿no? Es que tú le das mucha importancia al dinero. Yo no le doy tanta. ¿Qué te están diciendo? Que tengo más estatus que tú porque simplemente he cambiado de juego. Y yo juego al juego de... Es que a mí lo que me importa en la vida es vivirla. Ya. Porque tú ahora has decidido jugar a ese juego. Pero es heavy. O sea, cuando empiezas a excavar y empiezas a hacer recuerdos de... Hostia, todos juegan a un juego. Ahora, lo interesante para cada uno aquí es... ¿A qué juego estás jugando tú? Y entenderlo. Porque a veces puedes dejarlo ir un poco. Es decir, porque a veces puede ser dañino obsesionarte por un juego que al final te va a dar un estatus que sí, que en el fondo va asociado a todas estas cosas buenas. Pero puedes perder la vida jugando. La pregunta es qué tiene de malo. Es decir, ¿qué tiene de malo competir en likes o competir en donde sea? No es que no tenga nada de malo, es que es humano. Es que es humano. Claro, pero no es lo mismo competir a ver quién se droga más que competir a ver quién estudia y desarrolla... Mientras sean otros que se están drogando, pues sí... Aquí la idea es que se escoge juegos... O sea, por lo menos se escoge el mejor juego para ti a largo plazo. Claro, o sea, quizá desde el punto de vista de la educación lo que también deberían intentar orientarnos es a... Ok, tú compites por naturaleza, pero intenta competir en parcelas que sean positivas para la sociedad. O sea, competir a ver quién hace más tonterías en TikTok es una cosa y competir a ver quién descubre la cura del cáncer es otra muy distinta. Son dos competiciones igual. O sea, hay que potenciar esto. Son competiciones que van variando con la edad, ¿no? Al final, cuando eres adolescente, igual ser un poquito más rebelde, más transgresor, el malote de tal, es jugar a un juego. Y es quien más estatus tenía. Y en ese momento, con las hormonas disparadas, es el que más estatus tenía en ese momento. El más malote del patio. Y tú vas buscando dónde estás, en qué grupo estás. Además, yo me acuerdo de competir por tener muchos amigos. O sea, yo recuerdo una época de los 15 a los 18 años que me obsesioné con... Joder, seguramente mi inconsciente se dio cuenta de que el juego de estatus más fino al que jugar era tener muchos amigos y intentar tener alguna novieta. Y me acuerdo de que me vean con este, que me vean con tal. Y luego yo pensé que había madurado y que ya me empezaron a importar otras cosas. Y haciendo retrospectivas después de leer este libro, no. Simplemente jugué a otro juego, que era tener éxito con negocios o con empresas. Es que es muy heavy. Total. Y no te agobia... O sea, tú crees un poco como yo, así como muy obsesivo. O sea, a la que cada conversación y cada vez que alguien te habla, veas que está intentando subir o bajar. O sea, es decir, que está jugando a este juego de... Es decir, yo lo veo mucho con... A mí me pasó, ¿no? Con todo este tema, por ejemplo, de seducción, ¿no? Tenía un amigo que se dedicaba mucho a esto y yo era como... No quiero saber nada, ¿sabes? Porque él alguna vez me explicaba un concepto, ¿no? El tema del valor. Cada vez tienes que darte más o menos valor. Imagínate, estás en una... Esto es súper básico, ¿no? Pero estás con una chica y decías, vale, pues no se está prestando atención en mí, pues me di más valor. Y esto puede ser, yo qué sé, pues estoy estudiando esto, trabajo aquí, tengo X... O sé hacer, yo qué sé, puede ser que sepas hacer magia, ¿no? Pero al final es subirte valor, ¿no? Y esto lo hacemos todos, todo el rato, ¿no? Y yo hubo una época en la que cada vez que alguien me estaba hablando, yo decía, oh, qué guay, voy a ir de vacaciones aquí. Saltaba alguien en la conversación y me decía, ah, pues yo, ¿sabes? Entonces me volvía muy loco, ¿sabes? Y llegó un momento en el que, ¿sabes? Durante años, bueno, estaba obsesionado y cada vez que alguien me decía, decía, bueno, pues se ha sentido amenazado, pues voy a parar, ¿no? Pero era como gente que quiere darse valor constantemente. Retrocedías, ¿no? No era, y yo más. No, 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 cuando entiendes esto, pues, no sé, te da un poco de pena, ¿no? Yo sé lo que dices, porque es que hay veces que gente que tiene que justificarse absolutamente en todo, y entonces, claro, eso te hace a ti estar como alerta, ¿no? De, a ver, ¿por qué me estás queriendo justificar tantas cosas, no? O sea, no sé muy bien cómo explicarlo, pero sé lo que dices. Entonces, digo que yo, que soy una persona muy obsesiva con estas cosas, no leo ni quiero saber nada, en este caso de la seducción, y le dije a ese tío, déjame explicarme nada, y fue lo primero que me lo dijo como tal, ¿no? Porque lo puedes explicar hasta, o sea, uno de los negocios o lo que sea, pero tú, que eres muy como yo, digo, ¿no te da miedo leer estos libros? No, porque me hacía falta entender, para mí ha sido como poner una pieza en el puzzle de algo que no acaba de entender, ¿no? Todo el movimiento de cancelaciones, o sea, ¿por qué la gente es tan mala con alguien a nivel en masa, no? O sea, habían como una pieza, incluso para mí decir, vale, lo primero que hice fue decir, hostia, ¿qué has hecho tú en tu vida? Para mí es muy importante tener éxito con las empresas, y luego es como, hostia, ¿por qué? Hostia, porque el estatus que ahora me importa, el juego que quiero jugar, es que mi padre está orgulloso de mí, que mi entorno de grupo de emprendedores también me sirvió para autonalizarme. Y luego también, en vuestro caso, lo que seguramente os habrá pasado es que mucha gente se va a intentar subir el valor delante vuestro, como tú has dicho, porque ya sois famosos, ya tenéis dinero, ya estáis con un estatus social alto, y ya en muchos grupos venís o venimos con un estatus más alto, y eso provoca inseguridades que tienen que medir, como tú dices. Bueno, no puede ser, yo en mi caso simplemente era que me agobian, porque algún comentario normal, que puede ser que a alguien le digas, oye, no sé, mi hijo hace el pino, y de repente otro te venga diciendo, y no puedo sacar eso de la cabeza, de que es esta comparativa de más valor. Están luchando. Sí, lo de los padres con los hijos es peligroso. No, pero he puesto este pino, porque es así más fácil, pero bueno. Oye. Pero esto es verdad, o sea, te ha venido alguien diciendo, ah, vale, el mío hace no. Pero no es y yo más, es simplemente que estás hablando de algo y alguien se siente como atacado, o simplemente que no le gusta, igual no es simplemente nada egocéntrico, simplemente que no le gusta, no sé, que hable más de otra cosa que de ellos, no sé. A mí sí que lo que a veces veo es que, claro, al final, yo cuando me, depende con quién me junto, tengo un discurso, tengo otro, ¿vale? Y sigo siendo yo igual, no soy falso, sino que sencillamente adecuo mi discurso a con quien estoy. O sea, yo puedo comer contigo, Willy, hoy, y contarte que estoy vendiendo activos y haciendo cosas, y te hablo de dinero, y hay una relación correcta, pero yo cuando depende de quién no hablo de este tema. Entonces también creo que hay gente que habla de temas que no tocan con gente que no toca, ¿no? Y eso también genera una situación un poco de, precisamente, como de validarte ante gente, porque sabes que tú tienes esa posición y el otro no. Eso también es muy feo, ¿no? Sí. No sé si eso se ha pasado alguna vez. A mí, yo, por ejemplo, en mi casa de dinero, o en mis círculos más de amigos de toda la vida, no se habla. No se habla de empresa, no se habla de dinero. Pero esto lo aprendiste o lo deduciste? Porque a mí me pasó que antes sí que hablaba con algunos amigos que a lo mejor no estaban de esto, y luego iba a casa y reflexionaba, y era como, hostia, tío. Está feo. ¿Para qué coño? O sea, ¿para qué dices estas cosas? Bueno, que no les interesa, simplemente dices, bueno, pues no toca. O que encima luego vuelvo y pienso, hostia, a lo mejor he hecho sentir mal, ¿no? Porque no son temas que... Yo con algún amigo cercano sí que hablo de dinero a pesar de la situación, ¿no? Porque sé que hay mucha confianza, ¿no? Pero independiente de qué círculos, el que tú hables de dinero o hables de algo que tú tienes y el otro no, puede hacer sentir mal a la otra persona, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas, ¿no? Que tú lo utilices para validarte, o bien que tú lo digas sin ninguna mala intención y que el otro se siente ofendido. Entonces, como hablábamos de las ofensas de colectivos y todo esto, de hecho hay un chiste que dice que un niño dice su primera palabra y ofende a 15 colectivos, ¿sabes? O sea, hay que ir con mucho cuidado con todo lo que dices, cómo lo dices, con qué tono, en qué momento, porque todo el mundo se puede ofender. No obstante, y esto lo aprovecho para atarlo con un punto muy curioso, hubo un caso, no recuerdo en qué país, que le hicieron una broma telefónica a un trabajador de una empresa y el tipo le sentó muy mal y todo el departamento donde trabajaba se estaba riendo de él porque le tomaron el pelo y el tío se suicidó. De hecho, eso generó un revuelo en el país en cuestión y cesaron al presentador del programa. Y claro, aquí se abrió un debate más jurídico, más que de una empresa muy jurídico, que es, claro, realmente lo que ha hecho que es una broma no es un acto que esté tipificado o constituya una vulneración de ningún derecho fundamental ni ningún bien jurídico protegido que se dañe, ¿no? Pero cómo le afecta a él es lo que causa la muerte. Entonces, ¿qué es lo que impera aquí? ¿La acción o cómo recibe la acción el sujeto pasivo, no? Esto también es un tema bastante delicado porque si nos ponemos así, cualquier cosa que a mí me ofenda es reprochable para ti. Yo soy más partidario de que importa la acción porque tú me puedes mirar mal por la calle y suicidarme, ¿no? Que me parecería heavy, pero es muy subjetivo todo esto. Y bueno, hay otro extremo, que hay alguien con intención de suicidarse y que simplemente seas amable y le sonrías por la calle y no lo haga. Esto hay gente que, he visto alguna nota de periódicos y demás, ¿qué les ha pasado? ¿De qué? Gente que iba a suicidarse y me han mirado bien, me ha hecho un cumplido en lo bien que iba hoy y no lo han hecho. Este episodio nos lo van a desmonetizar por... Totalmente, por 20 sitios, o sea, aprovechemos para hablar de todo, ¿no? De hecho, y vinculándolo al mundo de la empresa, precisamente el mensaje y lo que recibe el receptor, porque aquí está el emisor y el receptor, ¿no? Yo una vez a una excompañera ya le dije, mira, que sepas que te vamos a promocionar, vas a tener estas responsabilidades, a pesar de no tener ningún tipo de formación. Era un hecho objetivo, no tenía ningún tipo de formación más allá de la obligatoria, ¿no? Entonces yo se lo dije como diciéndole, mira, aunque tú no tienes formación, la empresa confía en ti y te da este cargo de responsabilidad. Y ella interpretó todo lo contrario, que yo decirle que no tenía formación fue un acto muy despectivo y muy poco adecuado. O sea... Lo estabas ascendiendo. Sí, sí. O sea, yo lo estabas... A pesar de. Claro, pero como decía él, a pesar de, es a pesar de... Es que hay un poco tacto, ¿eh? No. Es que hay un poco tacto. Yo lo dije un poco para que viera que, a pesar de no tener la formación, no todo es la formación. Para mí no sería un halago, ¿eh? O sea, no... Claro. Para mí también. Ah, para mí también. Era mi intención. Pero entiendo que alguien se pueda molestar. Hostia, ahí me cuesta entenderlo. Pero es que el halago ya me lo tomo por el ascenso, no por el a pesar de... Claro. Muy subjetivo, ¿verdad? Pero esto es subjetivo muy de la persona, ¿no? Porque mira, aquí a mí ya a Willy nos ha encantado, bueno, a todos, pero tú has llegado a entender el... No sé, yo lo dije con toda la naturalidad y como diciéndole, mira, valora... O sea, que normalmente para tener un cargo con cierta responsabilidad, en el despacho pedimos una formación, ¿no? Una excepción, ¿no? Y como haciéndole ver que excepcionalmente y de forma, porque valoramos su implicación tal y cual, pues se lo tomó mal. Y me enteré después. Me enteré después. Pero la ascendiste al final. Claro, porque en el momento no me dijo nada. Es decir, en el momento dijo, vale, gracias, y se fue. Y luego le fue a decir al compañero, fíjate lo que me ha dicho, qué cabrón, cómo menos pese a la gente que no tiene formación. Y pues se te acabó de ascender. Flexeando de formación aquí. Tal cual, tal cual. Y no, la verdad es que... Y al final ya no trabajó cuando se fue. No, no, ya no. Se rompió el afecto. ¿Después de eso? Sí, se rompió el afecto. Pero la cuestión es que a veces lo que tú dices y lo que el otro recibe es muy distinto. Y muchas veces falta hablar, porque si ella me llega a decir en el momento, oye, esto de la formación, ¿por qué lo dices? Yo lo hubiera dicho. No, no, lo digo para reforzar lo mucho que confiamos en ti, lo mucho que te valoramos y que me da igual la formación. Yo le hago esta aclaración y creo que sale de la sala encantada. Pero como ella se ofendió y no lo dijo en el momento, no hubo comunicación ni interpretó mal.